Saludos hermanos de Grace Baptist Church y quizás cualquier otro que esté viendo este video este martes. Espero que se encuentran bien. Para este devocional, quiero leerles Salmo 84. Y antes de leerlo, quiero comunicarle algo bien sencillo, bien importante a la vez. Yo simplemente estoy comunicando con ustedes algo que vi mientras leí la Palabra en esta mañana. Por eso es importante, hermanos, leer la Palabra todos los días, porque como es la Palabra de Dios, que es viva y eficaz y es poderosa, siempre hay algo en ella que Dios quiere usar para bendecirnos. Simplemente hay que sacar el tiempo para parar y leerla y orar que el Señor nos dé entendimiento y sabiduría. Entonces yo les quiero compartir brevemente lo que el Señor usó para ministrarme a mí en este día. Escucha el Salmo 84 y dice así. ¡Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos! ¡Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová! ¡Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo! ¡Aún el gorrión haya casa! ¡Y la golondrina nido para sí, donde ponga sus pojuelos! ¡Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío! ¡Bienaventurados los que habitan en tu casa! ¡Perpetuamente te alabarán! ¡Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos! ¡Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques! ¡Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion! Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Ahora, se entiende que este Salmo se escribió para hombres cantar mientras iban de camino al templo para adorar al Señor. Entonces, cuando se habla de estar en el atrio del Señor, se están refiriendo al templo. Ellos están ansiosos por llegar, para así estar en su presencia. Bajo el viejo pacto, el templo representaba la presencia de Dios. Ahí es donde moraba el Señor. Entonces, para estar en su presencia, tenían que ir al templo. Y este Salmo se escribió para cantar mientras iban de camino. Ahora, gracias al Señor, en el nuevo pacto, por medio de Cristo, cuando Él nos salva, cuando el Señor nos otorga fe que nos lleva al arrepentimiento y somos salvos en Cristo, el Señor nos pone en su Espíritu Santo y vemos en el Nuevo Testamento que nosotros mismos ahora somos el templo de Dios. Ya no tenemos que ir a un lugar específico para buscar la presencia de Dios, sino donde quiera que estemos, podemos parar y orar. Siempre tenemos acceso a la presencia de Dios, del Dios Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros, porque tenemos acceso por medio de nuestro Mediador Jesucristo. Y yo me imagino que todos ustedes conmigo sienten igual que los que escribieron este Salmo, los hijos de Coré. Que para ellos estar en la presencia de Dios era lo más maravilloso. Y nosotros nos sentimos de igual forma. Yo espero que cuando oramos y buscamos la presencia de Dios, qué lindo es. Y le damos gracias a Dios por su presencia. Y le damos gracias a Dios que podemos venir ante Él en cualquier momento, en cualquier lugar, por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora, yo no sé si hay alguno de ustedes que han pasado por esto. Yo sé que a mí me pasa a veces. A veces a mí me pasa que yo me encuentro luchando con creer que a Dios le importan mis problemas. Yo sé que tengo acceso a Él por medio de su Hijo Jesucristo. Pero a veces lucho con creer que al Señor le interesa escuchar mis oraciones. A veces me encuentro creyendo la mentira de que para el Señor mis problemas no son lo suficientemente importantes. Que mis circunstancias no son lo suficientemente importantes para Él. Que Él no tiene tiempo para mí. Que no le interesa escuchar lo que yo quiero decir. Que a Él no le interesa escuchar cómo yo me estoy sintiendo. A veces yo me encuentro pensando y creyendo eso. Que yo no merezco su atención. Que no soy lo suficiente importante o valioso. Ahora, es una mentira. Pero a veces luchamos con no creer esa mentira. Pues aquí en este Salmo hay un detalle en el versículo 3 que me animó mucho. Escuchen de nuevo el versículo 3. Aún el gorrión haya casa. Y la golondrina nido para sí donde ponga sus pojuelos cerca de tus altares. O Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente, te alabarán. Hermanos, lo que vemos aquí es que aún el gorrión y la golondrina, que son pájaros. Pájaros que eran bien comunes. Que no valían mucho dinero. Esos pájaros, aún ellos, tenían un lugar en la casa del Señor. Había espacio para ellos ante la presencia de Dios. Vemos en Mateo 10, 29, que Jesús mismo dice que cinco pajarillos, que es la misma palabra que vemos aquí, gorrión. Son los pajarillos a los cuales se refiere Jesús ahí en Mateo 10. Que cinco de ellos se pueden comprar por dos chavitos. Que son muy comunes, que no valen mucho. Y sin embargo, el Señor se encarga de proveer para ellos cuánto más nosotros que somos sus hijos. Cuánto más cuidará al Señor de nosotros que somos sus hijos. Cuánto más al Señor les importa a Él nuestras peticiones y lo que nosotros estamos sintiendo y por lo que nosotros estamos pasando, que somos sus hijos. Aquí mismo vemos que el gorrión hay a casa en la presencia de Dios en el templo de Él. Que la golondrina tiene un nido ahí cerca de los altares del Señor. Hermanos, cuánto más nosotros que venimos ante Él por medio de su Hijo Jesucristo y que somos sus hijos por medio de Jesús. Entonces, la próxima vez que quizás estamos luchando contra la mentira de que al Señor no le importan nuestros problemas. Que no somos lo suficientemente importantes para Él ni para Él sacar tiempo para escucharnos. Vamos a acordarnos que aún el gorrión tiene un lugar en su casa. Cuánto más nosotros que venimos ante Él a través de su Hijo Jesucristo. Como sus hijos, el Señor siempre tiene tiempo para nosotros. Como sus hijos, siempre hay un huequito para nosotros ante su presencia para deleitarnos en Él y así clamar, como vemos aquí, que Él es nuestro Dios vivo. Que Él es Rey mío y Dios mío. Si estás escuchando esto y no conoces a Jesús, entonces les quiero animar a que puedan, ahí donde se encuentra, creer el Evangelio. Se pueda repetir de sus pecados y creer que Jesús vivió una vida perfecta sin pecado. Que murió en la cruz, no por sus pecados, sino por el pecado de todo aquel que en Él cree. Y que al tercer día Él resucitó. Si crees ese Evangelio, tú mismo también puedes ser salvo. Corra adonde Jesús, pon tu fe en Él y seas salvo hoy. Entonces espero que esto les sea de bendición. Los amo mucho y Dios le bendiga a ustedes, hermanos.